Hola, soy Juan y este es el segundo video donde quiero contar mi experiencia como estudiante virtual de la Institución Universitaria Digital de Antioquia. Bienvenido. Hace un par de semanas estuve compartiendo un video, que voy a dejar por aquí arriba, donde comento cómo ha sido mi experiencia como estudiante virtual del programa en publicidad y mercadeo digital de la Institución Universitaria Digital de Antioquia. En ese video daba mis apreciaciones sobre las primeras semanas, el primer mes de estudio de este periodo académico inicial, que son ocho semanas, que son dos meses, y pues ahora es momento de comentar cómo me fue en estas otras cuatro semanas, cuando ya estoy finalizando mi primer periodo académico. Lo que quiero entonces comentar rápidamente cómo fue la experiencia con cada una de las asignaturas y hablar sobre otros temas que están relacionados con lo que estamos viviendo hoy día, con todo el tema de la contingencia por asuntos del coronavirus y cómo la virtualidad, de una u otra forma, ha ayudado o cómo se ha adaptado a este tema a nivel mundial. Lo primero, arrancar con el curso de humanismo. Creo que es una asignatura que es bastante pertinente en programas de formación superior, toda vez que hay unas reflexiones que creo que son necesarias para cualquier futuro profesional. Y en el curso, digamos, básicamente se ve cómo es necesario, si pensamos en las STEAM, en ese conjunto de asignaturas como las STEAM, cómo es necesario abordar ese tema de las artes liberales. Entonces creo que todo ese asunto, más allá de lo exacto, darle espacio a las reflexiones artísticas, a las reflexiones sociales y no quedarnos solamente en lo exacto, es totalmente fundamental en esa evolución que como humanos vamos teniendo. Entonces, por el lado del curso de humanismo, creo que es un curso pertinente, lamento, eso sí, tengo que decirlo, la forma como de una u otra forma cierra el curso, porque la profesora hace un llamado a algunos compañeros donde dice, pues vengan, estamos a unas horas de terminar y todavía hay estudiantes que no han presentado como que los exámenes. Entonces, creo que es triste terminar el curso no con reflexiones positivas, sino como con llamados de atención, ¿sí? Ahí queda como que un pequeño sin sabor. En el curso de informática creo que todo está en orden. Infortunadamente, por temas relacionados con la contingencia que estamos pasando ahora, la última videoconferencia no se pudo lograr, pero el profesor ágilmente logró hacer una pequeña, un pequeño video explicando un tema y pues los compartió a través de la plataforma. Creo que el curso logró con los objetivos. Si hubo algo curioso y es que dentro del examen final, y ya lo había mencionado, insisto, la distancia, la brecha entre los contenidos y los exámenes finales creo que es enorme. Hay muchos contenidos que no abordan esas preguntas, esas propuestas que proponen los exámenes finales y ahí es donde uno como que se desubica. Claro, ahí uno tiene la opción de decir, abro una pestaña nueva y empiezo rápidamente a hacer búsquedas en Google para que me dé respuesta, pero creo que no es lo ideal. Creería que los contenidos deberían dar respuesta explícita incluso porque estamos empezando a esos exámenes. Entonces ahí como que hubo ese pequeño, otros pequeños sin sabor con el curso de informática, pero creo que al final del día se logró el desarrollo, el cumplimiento de los objetivos. Con fundamentos de mercadeo creo que fue la materia que mejor de una u otra forma propone la aplicación o aplica un modelo pedagógico, creo que constructivista al final del día, porque lo que nos propone el curso fue de una u otra forma trabajar casos más allá de hacer exámenes, aunque al final fue con pregunta de selección múltiple, lo cual me parece que no, tampoco es correcto, no es la mejor forma de hacer una evaluación de conocimientos, pero durante el curso se trabajaron muchos análisis de casos, entonces creo que es donde efectivamente nosotros podíamos de una u otra forma argumentar y exponer lo que veníamos trabajando durante estas semanas. Creo que eso es de los cuatro cursos, creo que ha sido el que mejor ha generado un aprendizaje significativo, porque nos permite, como menciono, hay un concepto y ese concepto como lo empezamos a aplicar dentro de casos reales, hay unos casos reales y ficticios, pero termina siendo una aplicación de un caso, un análisis de un caso y una aplicación del conocimiento. Creo que eso permite más que un examen de selección múltiple, efectivamente evidenciar cuál ha sido el proceso de aprendizaje durante estas semanas. Y por último está el curso de matemáticas, que aún no lo terminamos, y este curso sigue presentando como que más que el curso, creo que algunos hemos presentado algunas dificultades en la apropiación del conocimiento. No sabemos, y estamos como generalizando a algunos compañeros en conversaciones por WhatsApp, si es, digamos, la aplicación didáctica que se está trabajando, si efectivamente tenemos estilos de aprendizaje muy diferentes y como solamente hay una, digamos, una estrategia de enseñanza, muchos no logramos como coincidir con ella, entonces no logramos comprender los contenidos que nos presenta la profesora. Entonces ha sido bastante complejo, además siguen existiendo debilidades en cómo es, digamos, esas videoconferencias, y lo mencionaba en el video anterior, cómo ha dificultado que la profesora exponga los temas cuando no tiene la herramienta, digamos, óptima para hacer una ecuación o una función, pues, digamos, matemática. Entonces estamos viendo temas de funciones exponenciales y, pues, digamos, al momento de hacer una graficación, es bastante complejo para la profesora, se ve en las videoconferencias lograr una, hacer un plano cartesiano, una recta numérica como que todo cuadre muy bien, ¿sí? Entonces casi que nos toca hacer doble ejercicio y es de imaginarnos que efectivamente hay un plano cartesiano, estoy exagerando, pero como que imaginamos que hay un plano cartesiano, que efectivamente es una parábola que cruza exactamente por los puntos, por las coordenadas, y en ese ejercicio, además, también hay que comprender qué es lo que se está hablando de funciones exponenciales, ¿sí? Entonces creo que hay un doble ejercicio para el estudiante que si se trabajara con una herramienta que solucione ese primer, esa primera, digamos, inquietud, esa primera dificultad, ese primer reto, y es imaginarnos, sino que si la herramienta da respuesta efectiva a ese tema gráfico, ya nos concentraríamos puntualmente en los conceptos que nos interesan de matemáticas. Entonces creo que eso ha sido como la debilidad. Hace unas semanas conversábamos con otros de matemáticas que nos decía, vengan, estamos experimentando, siéntanse de una u otra forma, pues tranquilos, siéntanse bien, que, digamos, lo decía, es como que ese ratón laboratorio al final del día termina siendo, pues termina siendo chévere para la formación profesional, pero, insisto, vuelve y queda, estoy con el, hoy, ese es el video de los sinsabores, queda así sin sabor de haber tenido las herramientas ideales para hacer esa presentación de esos contenidos. Creo que nos hubiéramos enfocado más en el concepto y no preocuparnos en que esa gráfica está quedando mal dibujada y la profe como dibuja de raro o no tiene pulso o alguna otra cosa. Creo que es eso. Todavía estamos terminando el curso, toda vez el curso empezó una semana después. Y ahí, con ese curso de matemáticas, sería muy interesante, también pensaba, en cómo lograr, como son cuatro asignaturas intensivas en ocho semanas, cómo lograr hacer una evaluación escalonada. Me explico. Casi que los exámenes finales nos cayeron los tres la misma semana y entonces esa semana fue bastante, digamos, densa para lograr hacer, dar respuesta a los tres exámenes finales. Entonces, si pensaba yo, no sería mucho más interesante lograr una, digamos, una evaluación final o un proceso de evaluación escalonado, donde a través de una programación coordinada entre todos los profesores de ese módulo, logren presentar, digamos, en diferentes momentos, ¿cierto? Porque se acumulan los exámenes para el fin de semana. Entonces, no sé, si de pronto esta semana hay examen final de mercadeo, la siguiente semana hay examen final de informática, la siguiente semana final de humanismo o al menos dos exámenes por semana. Yo creo que se puede lograr. Claro, habría que hacer una programación entre los profesores y esta programación general académica para lograr eso. Muestra de ello es que el examen de matemáticas, el curso de matemáticas empezó una semana después y pues ahora esta semana estamos concentrados solamente en matemáticas. Pudo haberse pasado para esa semana una evaluación final, un proyecto final de otra asignatura y no sobrecargar tantos trabajos finales para una sola semana. Pero es algo, digamos, una propuesta mía que simplemente la menciono acá como para dejar evidencia. Dentro de las dificultades que he tenido en estas últimas cuatro semanas continúa el tema del trabajo en equipo. Creo que el trabajo en equipo en la virtualidad sigue siendo lo mismo que en la educación presencial. Creemos que el trabajar en equipo es simplemente asignar un trabajo a un grupo de estudiantes elegido aleatoriamente o elegido por nosotros mismos, pero hay una desconexión del profesor con ese grupo de trabajo. Entonces, entiendo que se motive el trabajo en equipo y sea una de las habilidades que se requieran hoy en día en las empresas, pero también creo que los equipos requieren una, de una u otra forma, una supervisión del profesor. Sí, los profesores, digamos, convocan a que haya líderes dentro del equipo, que haya una autogestión, pero el profesor casi que en el trabajo en equipo se aparta durante toda la actividad y simplemente llega el momento de evaluar. Entonces, los resultados que se logran creo que no son los esperados. Incluso la nota mía más baja que he obtenido en este primer periodo responde a una actividad de trabajo en equipo. Entonces, ahí como que yo creo que seguimos pensando que el trabajo en equipo es solamente agrupar personas y decirles hagan esto y conversamos dentro de una semana. Creo que no, no, no es lo ideal. Ha sido como la primera dificultad que he tenido en estas semanas. Y las otras dificultades están relacionadas con todo el tema del coronavirus. Sí, y es lo que digamos muchos tenemos conocimiento ahora. La fundamental, y es como ha sido educación en línea, los servicios de internet, la velocidad ha bajado enormemente porque al parecer nos estamos conectando mucho más y como tenemos mucho más tiempo de ocio por el tema de la cuarentena, los servicios, por ejemplo, de streaming de video, Netflix, YouTube, están ocupando mucho tráfico. Entonces, cuando hay momentos de videoconferencias es muy, muy complejo lograr como que una fluidez en esa experiencia de la videoconferencia. Entonces, eso como que ha limitado mucho. Incluso compañeros han mencionado dificultades con el envío de trabajos, con la carga de videos, en fin, creo que ha sido una de las dificultades que sé que, digamos, no es culpa de la institución, ¿sí? Porque en ningún momento pensamos como que infortunadamente no pensamos en que tuviéramos una pandemia a nivel mundial. Entonces, creo que eso ha dificultado un poco el tema del coronavirus. Ha dificultado o ha impactado negativamente todo el tema de la infraestructura tecnológica. Y frente al tema del coronavirus, también algo, otra dificultad que considero que revisé en esas semanas, ha sido que un grupo de estudiantes pretendimos o escribimos una carta, una solicitud a la institución comentando que algunos de nosotros tenemos dificultades con esos temas, digamos, tecnológicos. Habían dificultades de orden familiar, de orden mental incluso, porque, digamos, el encierro, ¿cierto? Y esa incertidumbre de qué es lo que va a pasar en el país, pues, digamos, muchos nos desconectábamos del estudio y no logramos lograr una concentración. Además, aquí hay una infoxicación impresionante. O sea, la cantidad de noticias que aparecen en redes sociales y en noticieros es enorme. Entonces, estábamos bombardeados de noticias malas, de noticias malas, y pues esto nos empezó como a agobiar bastante. Entonces, enviamos una carta donde le decíamos a la universidad como que tuviera algunas consideraciones. No estábamos cancelando semestre, no, solamente estábamos solicitando algunas consideraciones. Pero, de manera sorpresiva, veo que la falta de empatía de los seres humanos sigue presentándose en la virtualidad. Es bastante curioso y es que la virtualidad efectivamente es un reflejo de lo que somos como seres humanos. Personalmente, considero que en ese momento de hacer la carta hubo como alguna falta de empatía con algunos compañeros que no lograron solidarizarse con quienes sí presentaban algunas dificultades. Incluso cuando mencioné el tema de la carta, dije yo estoy al orden del día con las actividades. Tengo una pequeña dificultad con la conexión. No puedo hacer actividades sincrónicas, pero después reviso las videoconferencias con mucho más detalle. Pero compañeros que tenían unas dificultades mucho más profundas creo que, de una u otra forma, no recibieron como que ese apoyo solidario por parte de algunos compañeros. Al final enviamos la carta a la universidad, nos dieron respuesta y creo que se han hecho algunas... Digamos, la universidad ya venía trabajando en algunos planes de contingencia frente al tema del coronavirus y algunos nuevos salieron, creo, quiero pensarlo así, a partir de la carta que comentamos. Y por último, para terminar, la universidad ofertó un curso de ambientes digitales de aprendizaje, ADA, lo llaman ellos, y pues me animé a hacerlo también. Digo, ok, es un curso gratuito que está abierto para todos los ciudadanos colombianos, incluso creo que cualquier persona de otro país puede realizarlo. A propósito, voy a dejar el enlace al curso aquí abajo para que lo puedan revisar, porque arranco en una corte, creo que mañana o pasado mañana. Entonces, chévere que lo hagan. Pero eso me generó una... De una u otra forma, cuando estuve revisando los contenidos, pues yo tengo una maestría en educación virtual y muchos de los contenidos que revisaba, digamos, como que tenía conocimiento de ellos, pero entonces me permitió hacer una reflexión. Cuando estaba leyendo los contenidos, todo lo que decían de la virtualidad es color de rosa. Entonces, la función del profesor en la virtual es acompañar, el profesor, no sé, como que siempre está en contacto con el estudiante, lo busca por correo, no sé, los canales están abiertos, los contenidos son multimediales, se ofrecen simulaciones, infográficos, en fin, hay una descripción en la teoría de lo que es la virtualidad, que uno dice, oiga, este proceso de educación virtual es el paraíso, pero cuando uno va a ver, cuando uno ya es estudiante virtual, no es tan paraíso. Y es una crítica de una u otra forma que estoy haciendo al proceso que estoy viviendo hoy día y a los procesos de enseñanza-aprendizaje virtuales que he realizado, que yo vengo estudiando en la modalidad virtual desde el año 2010-2009, son más de 10 años estudiando como virtual. Entonces, insisto, hay una brecha también enorme entre esa teoría y esa, digamos, aplicación de lo que debería ser el e-learning realmente. Y eso es bastante preocupante, es que es bastante preocupante. Con todo el tema del coronavirus, he visto que muchas instituciones de educación superior salieron a ofertar cursos a decir como que la virtualidad iba a ser la salvación para eso y hubo un afán impresionante en virtualizar cursos. Me preocupa mucho eso, porque es que un curso no se trata, y lo decía en el video anterior, no es hacer PDFs, la virtualidad no son PDFs, la virtualidad no es necesariamente una videoconferencia, la virtualidad es un mundo, digamos, de estrategias, de recursos, de entornos que tienden a dar respuesta al estudiante, a los diferentes estilos de aprendizaje del estudiante. Entonces, casi que en Colombia lo que no se ha hecho en 20 años, 25 años que va la virtualidad, se hizo de un momento a otro, en una semana, dos semanas, ya todo el mundo era virtual, tenía oferta de programas virtuales. Y cuando uno va a ir, empieza a ver cuál es esa calidad de los contenidos, porque muchos están abiertos y los he ido a revisar, uno dice, no, no, venga, la distancia entre lo que se propone como educación virtual y lo que hoy se está haciendo con el tema del coronavirus, no, eso no puede llamarse virtualidad. Y lo comentaba el video pasado con el tema del teletrabajo, ¿cierto? Creo que vamos a terminar afectando el concepto de teletrabajo y el concepto de virtualidad. Y espero que alguna vez salgamos de esto, la gente no deje de creer en la virtualidad, porque se siente como los estudiantes están agobiados y están diciendo, si esto es estudiar virtual, yo prefiero estudiar presencial. Incluso instituciones de educación superior, estudiantes, asambleas de estudiantes han dicho, paremos, no más, no queremos más educación virtual, porque es que nos tienen saturados. Y este entonces es como el video que quería compartir de mi segundo mes como estudiante virtual dentro de la institución universitaria digital de Antioquia. Es un video, digamos, honesto, libre, que quiero hacer simplemente para contar qué es lo que yo siento, qué es lo que para mí significa ser estudiante virtual y pues compartir con todos ustedes. Es una opinión personal, no estoy hablando en nombre de ningún compañero, simplemente es lo que yo quiero compartir en mi canal. Espero que este video haya sido de gran utilidad, haya dejado algunas reflexiones que podamos hablar sobre la educación virtual y si es así, los invito a que lo dejen aquí en la caja de comentarios. ¡Chau, chau!